Reddit pregunta ¿Qué youtubers te irritan la puta vida por completo y por qué? ¿Has oído hablar de esos canales infantiles que son raros, e incluso inapropiados a veces? No tengo un youtuber específico en mente, ni conozco ningún vídeo, pero apuesto a que si buscas salsa de Frofen se tira un pedo frente a Spiderman embarazado en Youtube, hay un vídeo real con ese nombre. En general, los canales de blog familiares, la familia hace, la branch, etc. siempre me han molestado, cuando se trata de eso, simplemente están explotando a sus propios hijos por dinero y fama, alguien responde. Ha habido varios youtubers familiares que han sido arrestados o investigados, en aventuras fantásticas, la madre fue arrestada y sus hijos mayores por no denunciarla, castigó a sus hijos adoptivos por no acertar en sus líneas reteniendo alimentos, haciéndolos tomar baños de hielo e incluso castigándolos con spray de pimienta. Jodidamente enfermo, Filipe de Franco hizo un vídeo sobre un canal donde literalmente puedes ver a los padres atormentar mentalmente a sus hijos, reporten esa mierda si la llegan a ver. Onision siempre ha sido un cabrón ignorante demasiado confiado, es una persona tan asquerosa que Trishensen hizo un montón de vídeos de Youtube sobre su comportamiento depredador. Cualquiera de estos youtubers que hacen vídeos para los niños que sobre exageran todo, siempre gritan cosas como guau y eso es increíble en las cosas más mínimas, mi hermano pequeño ha captado ese hábito y lo hace todo el tiempo, y es desagradable en los vídeos y aún más cuando alguien lo hace en la vida real. High Station ya no está, gracias a Dios, pero él fingió la muerte de su novia por millones de vistas y abusó físicamente de ella y de otras chicas que se quedaron con él. Cuando digo que ya no está, quise decir que dejó de hacer sus vídeos de mierda porque Youtube desmonetizó su canal. Nico cada bocado, es absolutamente asqueroso en muchos sentidos, no miren sus vídeos si no saben quién es, él es básicamente un tipo asqueroso que hace vídeos mukbang en Youtube, ¿ha engañado a su esposo? Varias veces, se ha involucrado en mucho drama, y la mayoría de las veces es el malo, y se queja todo el tiempo de todo. Manualidades de 5 minutos y las chicas en miniatura que reaccionan como las tos de Youtube, ¿han visto los clips de manualidades de 5 minutos donde hacen una cuchara a base de una cuchara? Si buscas una cuchara artesanal de 5 minutos, estoy seguro de que la encontrarás. Todos los canales para niños y de niños, a mi hijo les encanta de forma natural, pero me vuelve loco, son demasiado ruidosos, si, sé que me estoy haciendo viejo, alguien responde, eso es normal. La mayoría de los canales de Youtube orientados a los niños tienen una animación muy mala y pueden tener una actuación de voz muy aguda, tuve que eliminar algunos vídeos de la aplicación para niños de Youtube y decirles que no podían volver a verlos. Esos vídeos tienen una rima infantil obvia como la música de fondo, pero cuando realmente la ves, son animaciones de mierda y contenido que los niños no deberían mirar, lo extraño es que esos vídeos tienen millones de visitas. Cualquier Youtuber que haya hecho el desafío más tonto de las 3 AM, no comas moras a las 3 AM, casi muero, así es como suenan para mi, o títulos que son claramente clickbait y demasiado largos, algo como pisé el césped, fui al hospital, me enfermé y casi muero en soporte vital. Suscríbete para ganar una PC Gamer de 9000 RAM gratis, ¿no es clickbait? Alguien responde, que tontos jajaja, como es que alguien podría caer en algo así, solo descarga más RAM gratis, no lo compres. A mi hija le gusta mirar Koyinsky, él y su hermano son bastante divertidos a veces y editan cosas bastante bien, pero tío, solo gritan y gritan todo el puto tiempo. Pero espera, hagamos el desafío de suscribirse en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, ya, alguien responde, no entiendo nada de esto y me está irritando. Mágico Frat. Si no conoces la historia con Eric, déjame explicarte. Eric es un hombre sin hogar por cierto, vive en las calles. Mágico Frat es un youtuber que hizo un video sobre darle a Eric 1000 dólares con un boleto de lotería falso. Ese video se disparó con vistas y Rat decidió que quería hacer una página GoFundMe para ayudar a pagar una casa para que Eric se quedara. Sin embargo, al comprar la casa y mostrársela a Eric, se vendió más tarde y Eric nunca tuvo acceso al dinero que donó la gente. Esto enfureció a muchas personas por esto, no solo porque ese dinero era de Eric, sino porque todos pensaban que iba por una buena causa. Más tarde, Rat abandonó su YouTube y se fue con el dinero, y no hemos sabido nada de él desde entonces. Mucha gente sospecha que fue arrestado, pero no han habido pruebas como tal. Si tiene alguna pregunta, sentase con libertad de preguntar, editado. Acabo de descubrir que Eric está bien en una habitación de motel y publicó un video hace dos semanas diciendo que está bien. Si quieres más información sobre la situación, ve a su canal. Ese tuve, ja, también, Mágico Frat abandonó YouTube hace aproximadamente un año cuando todo esto ocurrió. Bastante cobardes y me preguntas, alguien responde, increíble. Nunca supe esto, vi algunos de sus videos cuando era más joven, y recuerdo haber visto ese video. Sinceramente, pensé que Rat era un tipo genial. Los dos hermanos Paul son las personas más golpeables del mundo, alguien responde. Yo diría que Jack es mil veces más golpeable, pero eso podría ser el hecho de que él es la versión más joven y malcriada de Logan a quien todavía no le han golpeado el trasero. Cualquier canal de YouTube que involucre principalmente a niños familias, especialmente Ransworld. Tengo un disgusto puro por las personas que quieren aprovecharse de los niños por dinero, y también, sus acciones exageradas molestas. Alguien responde. Vi mucho Ransworld porque un niño que solía cuidarlo lo amaba, odiaba a la madre, su voz era tan molesta y odiaba escucharla anunciar los juguetes como este juguete de Batman cuesta 59 dólares en Walmart. Todo lo que explota a los niños por dinero, como a la mitad de los canales. No puedo creer que nadie haya mencionado a Lele Pons, la única razón por la que sé de ella es por ver Nerd City, y eso fue suficiente. Aparentemente ella arruinó a uno de sus mejores amigos, otro youtuber, para salir adelante. Alguien responde. Se hizo popular en Vine porque el límite de tiempo del contenido era muy corto, luego apareció en YouTube y de repente 7 segundos no parecían ser suficiente para ella y no tenía nada más. Ransworld los review de juguetes de Jan, mi hermano está obsesionado con eso, no lo soporto, sin embargo, siento pena por Jan, va a crecer para ser el mocoso más mimado y es por sus padres, le dan todo lo que quiere porque ahora pueden pagarlo y, corríjame si me equivoco. Los padres han renunciado a sus trabajos porque quieren dedicar su tiempo al canal de YouTube, sus padres tienen voces muy irritantes y siempre actúan ridículamente y cómicamente entusiasmados por los niños que migran, Jan ni siquiera parece interesado a veces, creo que sus padres lo obligan a hacerlo. Alguien responde. Eso me pone muy triste porque creo que también le está sucediendo a mi hermanita. Siento que todos estos canales infantiles de YouTube están dando un ejemplo poco realista de lo que debería ser la vida de un niño, y hace que una vida normal sea más deprimente en comparación. Siento que hace que sea más difícil para estos niños aceptar la realidad. Alguien más responde. YouTube es una pesadilla para los niños. Mi hija tiene 8 años y vio mucho YouTube hasta hace poco, principalmente personas que juegan juegos como Slitter.io o Minecraft, parecía bastante inofensivo. Con su ausencia de la escuela ahora, obviamente, estamos pasando mucho más tiempo juntas y me he dado cuenta de que cada vez que está viendo YouTube es grosera y su actitud es horrible, y cada vez que no se sale con la suya dice cosas como. Bueno, supongo que me suicidaré, estoy segura de que ella recogió ese hábito de un jugador de YouTube que dice ser apto para todo público porque no dicen groserías. Es seguro decir que YouTube ahora está severamente limitado. No sé de qué se trata, pero saca lo peor de los niños. Todos esos canales de contenido de la IFA como manualidades de 5 minutos y Tron Tron, ninguna de sus manualidades recetas realmente funciona. Sin embargo, tienen millones y millones de suscriptores y están constantemente en la página de tendencias. Parece que no puedo sacarlos de mi feed y lo odio. Lo que me encanta son canales de cómo cocinar. Eso y otros canales como Danny González y Harvey Johnson que dicen que esas compañías son un asco y que no sirven sus manualidades. Alguien responde, se están quedando sin contenido, explotan el algoritmo, los odio. Varios canales de manualidades y cocina son tan molestos porque estos videos los han sacado de los resultados de búsqueda. Y la mayoría de las veces son falsas, ya que en las recetas que se muestran son pura mentiras completas y no funcionan. La familia Labrant. No me gusta cómo exponen a sus hijos para que los vean. Siempre me pregunto qué tan dispuestos los niños están en esos videos. Es posible que sea genial hacer un video de vez en cuando, pero cuando se convierte en eventos semanales o diarios con tus padres filmando sin parar. Parece que sería muy sufrible. Alguien responde, nunca olvidaré ese video donde fingieron regalar el perro de su hija y ella lloró. Quería abrazarla y gritarle a los padres. La hija parece estar realmente involucrada en los videos, lo que me pone nerviosa es porque crecerá con tendencias narcisistas. O sucederá lo contrario donde ella y su hermana se ofenden con los padres por negarles privacidad. De cualquier manera, realmente no veo un resultado positivo, pero espero desesperadamente que se demuestre lo contrario. En general, su canal da tanta grima que me duele. Wow, llegaste hasta aquí. Gracias por entonarte con Radio TV. Si el video te gustó deja tu like y suscríbete. Siga, arroba Radio TV. Hasta la próxima.